Para continuar ahí con Bukele, cabe destacar que luego de él tomar esta decisión de tomar la licencia ante su congreso, el mismo congreso aprobó a la secretaria de este, o sea, de Nayib Bukele, quien es Claudia Juana Rodríguez de Guevara, ser la presidenta interina mientras llegan las elecciones en El Salvador. Así es. A mí me llamó mucho la atención esos cambios de ahí. Y ese cambio así tan drástico, una secretaria pasara a ser la primera presidenta mujer. No, porque en este caso viene siendo la secretaria, pero no una secretaria común y corriente, sino un secretariado que ha estado llevando a nivel ejecutivo, que es distinto. Pero a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que haya hecho, por ejemplo, una solicitud así, así como tan, sin haberlo planificado previo, porque él bien lo dice en el texto. Yo quería haberlo hecho más adelante, pero lo hizo de manera, yo puedo decir, no desproporcionado, sino desplanificada. Y aún así yo entiendo que ante una popularidad tan grande, como la que tiene Bukele, es una, y dos, ante un apoyo tan masivo que tiene a través de El Salvador, o sea, ¿cuál es la necesidad entonces pedir una licencia? No, no, yo creo, mira, que Abinader intentó hacer eso aquí también. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, aquí ha pasado de todo, Ana, ya en el plano nacional. Ese dime y direte entre Gian Alain Rodríguez y Jenny Berenice, de verdad que es un tema que ha acaparado titulares en las últimas tres semanas, señores, de manera intensa. De verdad que, bueno, ahí lo decía Gian Alain y su grupo de abogados, que fue evidente el odio y el repudio ante Gian Alain. Yo no entiendo si era que tenían alguna, quizás, cercanía anterior a toda esta situación entre Gian Alain y Berenice, que él dice que ella no debió más o más bien inmiscuirse en su caso y debió más bien saltar. ¿Pero por qué? Si ella está haciendo un trabajo, se supone que ella es una de las incumbentes que está trabajando junto a Miriam Germán en la Procuraduría General de la República. Si hay un caso, independientemente de quién sea este, debe de trabajarlo, porque se supone que ellos son una Procuraduría independiente. Esas relaciones, tantos personales, que quizás ella tenga fuera de su trabajo, debe de dejarla al momento de que ella pise al curul en la Procuraduría General de la República. Entonces, esos comentarios así como al aire, así como que, yo no sé quién fue que asesoró a Gian Alain Rodríguez o a sus abogados para que hagan este tipo de comentarios, porque de verdad fueron totalmente fuera de lugar. Yo entiendo que ella está haciendo su trabajo. Le guste o no, sea a su favor o en contra, está haciendo su trabajo. Ahora bien, los hechos y los resultados son los que hablarán si lo hizo bien o no. Mira, aquí se da un pleito innecesario y bien tú lo señalabas. Sin embargo, hay procedimientos que dentro de la Constitución están prohibidos. También esa parte lo reconocemos. Ahora, un procurador, una magistrada, conforme al código, es establecido, por ejemplo, que tiene bien común de hacer un plazo de investigación. Ahora bien, de que sea supuestamente, como lo ha analizado Gian Alain Rodríguez, de que ha sido bajo una persecución mediática, de que ha sido bajo impedimento constitucional, que ha sido bajo violación a sus derechos, yo entiendo, o sea, yo no tengo que ser abogada para entender de que eso es simplemente una maraña para tener que adjudicarse alguna información para decir en el día de hoy. Recordemos qué pasó en agosto del año pasado, cuando se les violentaron los derechos a Gian Alain Rodríguez, cuando él fue en julio, 23 de julio del año pasado, a la Procuraduría, que obviamente fue arrestado bajo la conspiración de haber conspirado con el Estado Dominicano y de haberse supuestamente robado aproximadamente 6 mil millones de pesos. Entonces, si en ese tiempo, por ejemplo, cuando él supuestamente tenía un viaje con su familia y se le colocó un impedimento de salida, cuando éste se iba a dirigir a Miami, ahí es que él entiende de que supuestamente se violentaron los procesos, porque mientras estaba dentro de un plano de investigación, se le colocó una alerta internacional, que era supuestamente imposible. Sin embargo, yo en mi proceder normal, como una ciudadana común y corriente entiendo de que si usted tiene un proceso abierto, ¿por qué rayo usted quiere salir del país? Es lo primero. Se supone que usted tiene que quedarse tranquilo en su casa, esperando las investigaciones, las indagaciones, porque usted es Procurador de la República. Usted, más que nadie, conoce qué dice ese librito, qué dice la Carta Magna, y sobre todo, qué estipula la ley ante una y otra salida. Esa es una. Lo segundo, señores, que yo siempre voy a entender, más que, de que a veces, a todo el mundo, aunque la ley es libre y espontánea, la ley libre de expresión y pensamiento es libre, ¿verdad? Valga la redundancia. Sin embargo, sin embargo, yo entiendo que este micrófono no lo puede utilizar todo el mundo. Yo entiendo que sentarse en una red social no es para todo el mundo. Yo entiendo que una persona que hasta ahora es culpable, hasta que se demuestre lo contrario, que es culpable, no me puede decir a mí qué está bien de la ley y qué no. Independientemente de sus conocimientos. Ni tampoco me puede decir a mí que se están violentando los procesos. Porque si usted, que conoció, siendo Procurador de la República, cuántas leyes usted estaba violentando, entonces, ¿cómo usted me la va a decir a mí hoy? ¿Cómo me la va a decir a mí hoy? Entonces, yo entiendo, y hace unos cuantos días justamente emití ese comentario en uno de los otros programas aquí en donde también participo, el dime y direte que tiene Jenny Berenice Reynoso, que tiene Camacho, respondiéndole a Jean Alain Rodríguez, en mi opinión, es una pendejada y una perdedora de tiempo. Por un lado, Ana, ellos tienen que, una vez el presidente Leónel Fernández dijo en una entrevista que él responde solamente a las personas que están a su nivel. Correcto. En este caso, ellos están básicamente a un nivel. No, pero en este caso no es que estén al nivel. Hay contexto distinto. Es la información. Totalmente de acuerdo. Porque no le corresponde, o sea, responderle a Jean Alain Rodríguez, le corresponde responderle a la ONU. No, 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 a sus abogados. Quien le corresponde responderle a la ONU es Roberto Álvarez, quien lo está haciendo. No, no, porque Roberto Álvarez hizo un comunicado, obviamente, como canciller de la República. Eso no, ya. Ahora bien, como dentro del informe menciona a Jenny Berenice Reynoso. Se inmiscuye Jenny Berenice Reynoso. Entonces, Jenny Berenice Reynoso es que tiene que salir a dar la cara. Pero no a Jean Alain Rodríguez, porque simplemente es un ciudadano común y corriente. Totalmente de acuerdo. Pero es un ciudadano común y corriente, pero viene con una procedencia de la Procuraduría General de la República, sea o no. Eso está en su currículum ya. Ay, no, pero es que eso no quita. Lo que te digo en el sentido es porque por eso es que te digo que es una perdedora de tiempo. Y de hecho, este niño se lo hizo mencionar en el informe, cuando él le estaba leyendo, que Jenny Leyn Rodríguez, en vez de estar perdiendo tiempo haciendo rueda de prensa para decir que se le violaron los procesos, para decir que se le inviolentaron algunos puntos, él lo que tiene es que crear una base sólida para entonces él hacer una buena autodefensa. Porque si él es su abogado, su relacionista público, su contraparte, pues también entonces tiene que preparar una buena defensa para que salga a defenderse. Y eso es lo que le está diciendo Camacho. Y tiene los recursos para eso, pero ¿por qué no lo ha hecho? Ahí sí voy contigo. Pero él tiene los recursos para eso y si no lo hace, bueno, entiendo que Jenny Berenice Renoso, entonces, debería delimitarse a solamente responder a los abogados cuando les cuestionen cualquier tema o cualquiera de esas... Ana, yo te voy a decir algo. Es un documento de más de 12 mil páginas. Por lo mismo tanto. Son más de 12 mil páginas que levantó el Ministerio Público para acusar a Jan Alain Rodríguez. Como bien lo dice Jenny, fueron 45 minutos leyéndole sus derechos. No se acusa a una persona y no se levanta un documento de tantas páginas. Eso es más que un libro. Claro. De tantas páginas para... No, más que un libro no. Se hacen... ¿Cuántos libros no se hacen? Con esa acusación que se le levantó a Jan Alain Rodríguez. Pero bueno, Ana, esa es la situación que está acarreando el país hoy día. Ya lo sabemos. Seguimos mencionándolo debido a que todos los días sale algo diferente. Mientras tanto, Jan Alain Rodríguez sigue en prisión domiciliaria. Exacto. Mientras tanto, y el Ministerio Público investigando. Uno de los dos... Yo le dije de hecho a él que si a él no le dolió, yo le mandé un mensaje, yo espero que le haya llegado, que si esos 18 meses que él estuvo privado de su familia no le dolieron, que no busque la forma de que tenga que durar no 18 meses más, sino una condena más alta. Así que se ponga a leer que él es bastante leedor, ¿verdad? Y él tiene buen manejo de la opinión. Pues entonces que se ponga a leer e investigar y a argumentar los textos que tenga que argumentar para que se pueda librar de eso. Porque mira, todas esas acusaciones que él tiene, señores, señores. Ana, él no tiene que hacerlo. Para eso están sus abogados. Se supone que él lo está pagando. Él es la cabeza del abogado. Vamos a dejarlo ahí, vamos a una pausa y regresamos en breve.